Yo soy el bálsamo para curar tus heridas Decir Jesús y decir misericordia es la misma cosa Decir Jesús y decir bondad es la misma cosa Decir Jesús y decir compasión es la misma cosa Yo soy el óleo para sanar tus llagas Yo soy el bálsamo para curar tus heridas Yo soy la leche que te nutre Yo soy la fuente de agua viva que te apaga la sed Si quieres bajar al abismo de tu miseria Entra en el abismo de mi humildad Las almas rehúyen tanto las humillaciones Si ellas supieran el gran bien que encierran Yo encuentro mis delicias en un alma habitualmente humilde Esto es que está siempre en un ambiente de humildad En cambio un alma que no se humilla Más que de cuando en cuando Me hace sonreír en aquel momento Pero no hace mis complacencias Como las hace un alma habitualmente humilde No hay camino que conduzca más directamente Más seguramente Más pronto y más suavemente a Dios que la humildad La humildad estúdiala en el Evangelio La humildad apréndela en mi vida La humildad profundízala en la Eucaristía Si tú bebes la humildad en estos tres manantiales Siempre la encontrarás Las imperfecciones deben servir a un alma Como otros tantos grados Para subir hacia mí Por medio de la humildad De la confianza Y del amor Yo bajo hacia el alma que se humilla Y yo quiero buscarla en su nada Para unirla conmigo El alma humilde Siente un amor tal de humillaciones Que no se ve harta nunca Y el amor la quiere siempre así Para unírsela cada vez más Bienaventurada esta alma Ha hallado la puerta al cielo Ha hallado el reposo Ha hallado la paz Ha hallado la vida Ha hallado a su Dios El Señor oculta su presencia de amor a los soberbios Así como el sol oculta sus rayos Cuando una densa nube se pone por medio Pero los humildes son como varios espejos Que reflejan mejor la presencia de Dios Un alma humilde Tiene tal poder sobre el corazón de Dios Que basta con una verdaderamente humilde Para desarmar mi justicia Más que mil pecadores Para armarla La soledad del corazón Es una gracia porque dispone al alma Al íntimo comercio con Dios El Señor se comunica al alma A medida que la encuentra sola y separada de todo Entonces la rodea de sí mismo Dichosa al alma que se presta con amor Al trabajo que obra en ella Un Dios de amor Dios penetra y fecundiza esta alma Como la lluvia a las raíces de una planta Estas raíces no salen nunca de la tierra Para ir a buscar del agua Pero esperan la lluvia Si salieran de la tierra Se secarían aún más pronto Si te conservas en la humildad Muras con Dios Porque Dios se queda con el alma humilde Como la sombra se queda con el cuerpo Donde está el cuerpo Está también la sombra Yo quiero una nueva resurrección en la sociedad Yo preparo la obra de mi misericordia Yo quiero una nueva resurrección en la sociedad Y yo quiero que sea la obra del amor No sabes bien el placer que experimento Haciendo el oficio de Salvador Es mi mayor placer Y hago mis más hermosas obras maestras Precisamente con las almas que saco de mayores miserias Porque estas me dan más que hacer Más materia para trabajar Tú no puedes figurarte el placer que yo experimento En hacer el oficio de Salvador Este es mi todo, mi contento Y yo hago mis mayores obras maestras Precisamente en las almas que he levantado desde lo más bajo Las que están más hundidas en el fango Una vez que los pecados están perdonados Se convierten Para el alma que los ha cometido En manantial de gracia Porque son manantiales perpetuos de humildad Presta oído Quiero resucitar tus Lázaros Tus hermanos Los pecadores Tienes tantos de estos Llévame a sus sepulcros ¿Y dónde están sus sepulcros? Mira Uno está sepultado en el vicio de la gula Pues este está muerto Ese vicio es su sepulcro Cuando tú practicas algunas mortificaciones del gusto Me conduces al sepulcro del primero El segundo está sepultado en otros vicios Está muerto Tú viviendo una vida angélica Me llevas a su sepulcro Pero escúchame con atención Enseguida doy orden al muerto Y hago que resucite Pero quedo todavía ligado Y mando a los suyos Que se desaten sus ligaduras Así Debes tú perseverar En las prácticas de la mortificación Para acabar la obra De la resurrección de los pecadores Y conseguir que se vean libres De sus malas costumbres Lo que más pena me da de todo Es ver la indiferencia Que las criaturas tienen por mí Me aborrecen Huyen de mí Como si fuera un asesino Un malhechor Un ladrón Que quisiera robarle su bienestar En vez de eso Yo quisiera dárselo Pero no puedo Porque ellas no quieren Esposa mía Tengo sed de mis criaturas Los serafines me quieren Sobre todas las cosas Los santos también Su amor es más puro Y más perfecto Tengo pues Mucho amor en el cielo Pero vengo a buscarlo Sobre la tierra Porque en ella El amor es libre